El taller de ARPA a formar arpegios es un proyecto de la Dirección de Acción Cultural perteneciente a la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa. Y desde el año 2018, año de inicio, participaron 400 personas. En la actualidad, 200 alumnos forman parte del proyecto. Y a finales del año 2021, conformaron el grupo de arpas más grande de la Argentina, con 60 arpas instrumentando, interpretando, al mismo tiempo, siendo un gran orgullo para todos los formoseños. Con ustedes, el grupo de arpas, formar arpegios. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con todos ustedes Aquí traemos una parte del taller de arpas a formar arpegios Hoy venimos con 20 arpas a compartirles lo mejor de nuestro repertorio formoseño La música del litoral y también la música de la región Con músicas clásicas del arpa para que ustedes disfruten aquí en el festival y también en sus casas Les vamos a compartir ahora uno de los temas más representativos de nuestra provincia Que es Así es Formosa ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos comentarles que el taller Formar Arpegios es un proyecto de la Dirección de Acción Cultural En el que se dictan clases de arpa de manera libre y gratuita Los alumnos, algunos comenzaron en 2018, otros comenzaron incluso en pandemia con clases virtuales Y hoy aquí ya tienen el fruto de los talentos formoseños Las clases por el momento se están dictando en la ciudad de Formosa Pero ya a partir de la ciudad de Formosa y seguramente vamos a seguir expandiendo las clases de arpas gratuitas a todo el interior provincial Les compartimos el picaflor formoseño ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de interpretar el siguiente tema, que es uno de los temas muy conocidos en el arpa También queremos comentarles que en el transcurso de estos años los alumnos de Formar Arpegios fueron a representar a la provincia tanto en el interior provincial como en provincias de la Argentina y también realizando giras por Paraguay, Francia y Alemania donde estuvimos actuando en distintos escenarios uno de ellos la sede central de la UNESCO en París así que una vez más realizarle toda la invitación para las personas que quieran aprender el arpa no es un instrumento muy complicado así que seguramente que de aquí más de un arpista se va a sumar al taller así que les compartimos ahora Malvita ¡Suscríbete al canal! 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 muchísimas gracias hacemos otra entonces Vamos a hacer Se llama la canción Sapucay de un formoseño Así que tenemos que escuchar Fuertes el sapucay Eso Ahí vamos Sapucay de un formoseño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!